Mi nombre es Rinaldo, yo soy psicóloga. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante. Dentro de la parte de psicología, manejo también la especialidad de psicología laboral y todo lo que se relaciona a seguridad y salud ocupacional. Entonces hoy vamos a ver un tema bastante interesante. Bueno, primeramente agradezco mucho la oportunidad a Ilan, asesoría y capacitación, por esta oportunidad de presentar un tema bastante interesante que vamos a ver hoy día, igual MAPSO, certificación de prevención de riesgos laborales y por mi parte ADN organizacional, que igual es una empresa en asesoría de seguridad y salud del trabajador. Bueno, nosotros somos una empresa como les decía, que damos servicios en la parte de medicina ocupacional, psicología laboral, seguridad industrial y medio ambiente, también capacitaciones y todo lo que es programas del sur. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante relacionado a la resiliencia en tiempos de COVID. ¿Sí? Es un tema bastante importante que lo manejemos porque lo vamos a tratar desde el desde el enfoque psicológico. ¿Sí? El enfoque que de pronto está tomando más fuerza. Al inicio estábamos un poquito más preocupados en el tema de qué representa desde la parte médica, desde la afectación física, la afectación a la salud. Pero recordemos que la salud no solamente es física, ¿sí? La salud es emocional, la salud es social. Entonces tenemos que trabajar también desde esos puntos. Como vemos, hoy vamos a tocar el tema de la resiliencia. ¿De qué se trata la resiliencia? Aquí podemos ver un poquito en la imagen este ser diminuto, este animalito, este hermano de la naturaleza, porque somos parte todos de la naturaleza. Lo que está tratando es de salir adelante, ¿no es cierto? Con todas sus limitaciones está tratando de salir adelante. Entonces de eso se trata la resiliencia. Charles Darwin, ¿qué nos decía? ¿Quién sobrevive dentro del planeta? ¿Quién sobrevive dentro de la naturaleza? No siempre es el más inteligente, sino quien realmente está apto para cualquier tipo de cambio, ¿sí? Entonces eso es lo importante, ver que tenemos que ser seres de adaptabilidad a las situaciones y de eso se trata la resiliencia. Aquí les presento algunas imágenes. Son imágenes que hemos venido viendo en el transcurso de todos estos días, ¿sí? Yo quisiera que se fijen en cada una de las imágenes por qué es importante esto. Quiero que esto vaya generándoles emociones, ¿sí? Porque el ser humano somos emociones. Y de las emociones se derivan muchas situaciones de lo que nosotros vayamos aplicando en el día a día y de la forma en que vayamos adaptándonos, ¿ya? Entonces estas son situaciones que hemos venido visualizando cada día, cosas que de pronto no esperábamos que lleguen a pasar, ¿sí? Pero que son la actualidad, que ya no es una ficción, ya no son películas, es la realidad, es lo que estamos viviendo. ¿Cómo se originó esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Hubo unas noticias al inicio, escuchábamos que algo pasaba en la China, ¿sí? No, lo escuchábamos de pronto un poco incrédulos, un poco pensando en que las noticias a veces exageran, a veces nos confunde el tema de la realidad también con la ficción que con la ficción que vivimos. Entonces... Un segundito que se me activó mi... Les decía que nos confundimos entre la realidad, ¿sí? Y entre la ficción, con tantas películas y tantas situaciones que hemos visto. Empezamos con esta duda, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Las noticias nos invadieron, ¿qué vino? La negación, el hecho de uno decir, bueno, no, esto no puede ser, no puede ser posible que esto esté pasándonos. De alguna manera es algo que pensábamos que, bueno, algún momento algo va a pasar con la humanidad porque jugamos tanto con la naturaleza, jugamos tanto a veces a ser dioses y dijimos, bueno, algún momento algo tiene que pasar con el planeta, ¿no es cierto? Sin embargo, había una negación. Entonces decíamos, no, esto no va a llegar acá, esto no va a llegar y en todos los países, en todos los lugares pensamos, no, esto no, no puede ser posible. Cuando ya vimos que las cosas se estaban poniendo un poco más complejas, nos vino otra emoción, la rabia, ¿sí? ¿Por qué no se han tomado las medidas antes? ¿Por qué se dejó que esto se vaya más lejos de lo que tenía que irse? ¿Cómo va a ser posible que de un país tan lejano llegue a nuestro país tan chiquitito, donde de alguna manera nos cuidábamos, ¿no? Después de la rabia se genera un miedo. Entonces empezamos y pensamos, bueno, ¿qué nos va a pasar? Tengo personas cerca de mí, empiezo a desconfiar, no sé, posiblemente alguien cerca de mí puede estar enfermo. Entonces empezamos con ese miedo, con ese temor, ¿no es cierto? Sin embargo, después de esto viene una aceptación y decimos, bueno, esta situación sí nos llegó, estamos viviéndola, estamos en esto. ¿Y qué fue lo que se vino? Una nueva emoción. Estoy triste, estoy en mi casa, no puedo salir, me siento vulnerable, porque no sé mi estado de salud, si es que de pronto voy a ser una persona como los demás que se curaron, que pasaron mal, pero que se curaron, o una persona que falleció. Entonces nos sentimos vulnerables, ¿verdad? Estamos en esa curva, estamos en esta curva y estamos en este punto de tristeza, de vulnerabilidad, y es por eso que tenemos que empezar a hacer cambios en nuestra vida. Recordemos la frase inicial, no sobreviven los inteligentes, sino los que nos adaptamos a los cambios, ¿sí? Para esto, ¿qué es importante? ¿Qué es importante? Ser objetivos. Primero, no entrar en pánico, sino ver las situaciones, ¿qué es realmente lo que está pasando? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un test que nos han facilitado, en el cual nos indica, ¿no? Hay los síntomas, y de acuerdo a esto, yo puedo irme haciendo una auto-evaluación, ya sea a mí o las personas que están a mi alrededor, para conocer y saber realmente en qué riesgo estoy, ¿sí? Si es que posiblemente es simplemente una situación de estrés, porque recordemos que cuando el ser humano entra en situaciones de estrés, empezamos a somatizar, estos términos son un poquito ya más conocidos, porque antes no se escuchaba, no se conocía el tema de la somatización, ¿a qué se refiere? Que nuestras emociones hablan por medio de nuestro cuerpo, y empezamos a sentir ciertas cosas, ¿no? La ansiedad nos genera de pronto ahogos, nos genera el hecho de que dolores de cabeza, y muchas veces lo relacionamos con ciertos síntomas de las enfermedades que pueden estar pasando, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tenemos una escala que nos puede ayudar a ser un poco más objetivos, y a darnos cuenta si realmente estamos en peligro, o estamos bien, ¿sí? Y con esto que es más objetivo podemos centrarnos y decir, a ver, ok, simplemente estoy pasando por una situación de ansiedad, una situación de estrés, que es algo normal, posiblemente tengo alguna afectación en mi salud, sí, una gripe, una alergia, entonces de pronto puedo ir o consultar al médico, o ya puedo estar pensando que sí, que hay más síntomas que se relacionan con esta situación, entonces poner en alerta, ¿sí? Porque recordemos que no solo somos nosotros, sino todas las personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros hijos, entonces tenemos que estar, tener el debido cuidado y tomar las medidas correspondientes. Entonces, miren, empezamos desde esto, ¿sí? Para manejar y gestionar nuestras emociones de forma adecuada. Ser objetivos y ver cómo nos ayudamos, qué información requerimos para no entrar en pánico. Las emociones. Tenemos emociones que son emociones básicas. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el COVID no solamente tiene que ver con la afectación física, como dijimos, ¿sí? Sino que también nos puede afectar desde nuestras emociones. Y eso va a generar, esto va a generar que nuestro sistema inmunológico se debilite. Entonces, aquí hay unas emociones que son básicas, ¿sí? Por ejemplo, el miedo, la sorpresa, la opresión, la ira, la alegría, la tristeza. Las emociones están y son pasajeras, ¿sí? Yo me pongo triste, pero me pasa. ¿Cuándo se genera un sentimiento negativo? Cuando esta tristeza se prolonga en el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los sentimientos. El amor puede ser, puede perdurar, ¿sí? La alegría puede ser momentánea, ¿sí? Estoy alegre, después estoy triste, después estoy sorprendido. Entonces, son situaciones de pronto o momentáneas. Pero los sentimientos sí ya se alargan en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el amor, la esperanza, la motivación, los sentimientos negativos, el miedo. Empieza con una emoción de miedo, de temor, pero lo negativo es cuando ya se me vuelve un sentimiento constante. Ahí es donde yo ya tengo que tener un poco más de precaución conmigo, porque estas afectaciones, estos sentimientos negativos, me van a hacer daño, ¿sí? Me van a hacer daño a mí y van a hacer daño a las personas que están a mi alrededor también. Bien, entonces, igual, si es que yo siento que estoy con tristeza constante, no está bien. Tenemos que ver qué es lo que nos está pasando, ¿sí? Porque el tener miedo, el estar triste, nos puede generar el entrar en una vulnerabilidad. Como les decía, las emociones preceden a un sentimiento. El sentimiento es posterior a la emoción. Puede ser fácilmente observada por otros. Tenemos las emociones, los sentimientos, no. Podemos demostrar que estamos alegres, podemos demostrar que estamos tristes, pero hay ciertos sentimientos que a veces no los guardamos y no los demostramos, ¿no es cierto? La emoción es intensa, el sentimiento menos intenso, la emoción es de corta duración, el sentimiento es de larga duración. Tenemos que la emoción es fundamental al servicio de la supervivencia, ¿sí? Porque la emoción del momento nos ayuda muchas veces. El ser humano tiene tres tipos de cerebros, ¿sí? Tenemos el cerebro reptiliano que es el que nos ayuda, que si tengo miedo, ¿qué es lo que hago? Huyo. Este cerebro me ayuda a la supervivencia, ¿sí? En cambio, el sentimiento viene, es fundamental para el servicio y desarrollo. Si soy una persona empática, si soy una persona sensible, pues voy a hacer de apoyo para el desarrollo, ¿no es cierto? Perfecto. Ok. ¿Cómo nos afectan las emociones? Las emociones, como vimos, son positivas y hay unas que no son tan positivas. Sin embargo, nosotros decidimos, ¿ya? Las emociones, por ejemplo, se generan una intranquilidad, puede haber un miedo, una ansiedad, una confusión, un estrés por la situación que estamos viviendo, ¿ya? Sin embargo, son situaciones, son sentimientos, son emociones que nos mantienen alerta. Pero nosotros decidimos, decidimos que estas emociones, estos sentimientos o nos mantengan alerta o nos bloqueen, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia entre las personas, ya vamos a ir viendo, las personas resilientes. Las personas resilientes no se bloquean, están alertas para saber cómo afrontar las situaciones. Para mí es importante siempre y siempre en todas las charlas que yo doy en las empresas, me gusta hacer conocer este cuadro, ¿sí? Porque para nosotros estar bien, tenemos que aprender primero a conocernos nosotros, ¿verdad? Para esto tenemos, este cuadrito es la ventana de Yojai. Conózcanla, que es muy importante, esto les va a ayudar a ustedes a conocerse y a mejorar las relaciones tanto interpersonales, ¿sí? Como intrapersonales. Entonces, aquí nos dice que tenemos un área pública. El área pública es el área que yo conozco y que los demás conocen, ¿sí? Entonces, es un área en donde estamos sueltos, estamos libres de actuar. Porque todas las personas nos conocen y nosotros también. Bien, tenemos un área que es un área oculta, ¿sí? Que es el área que yo conozco, pero que los demás no conocen. Entonces, miren, en esta área, ¿qué podemos guardar? ¿Qué podemos tener en esta área oculta que no queremos que los demás conozcan, que los demás sepan? Posiblemente tenemos deseos, temores, miedos, experiencias que vivimos cuando fuimos niños y que nos afectaron. Y esta área es la que muchas veces nos hace actuar de una forma que los demás no entiendan o no acepten, pero no la aceptan o no entienden porque ellos la desconocen. Ellos no conocen qué es lo que nosotros tenemos oculto dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, todos tenemos ciertos secretos, ciertas experiencias que pudimos haber vivido, ¿ya? Y que nos chocaron, que nos afectaron en nuestra vida. Posterior a esto, tenemos también el área ciega, que es el área que yo desconozco de mí, pero que los demás conocen, ¿sí? Entonces, miren, en esta área, no sé si a ustedes les ha pasado que hay veces que las personas les hacen caer en cuenta, ¿no? Y les dicen, ¿saben qué? ¿Sabes qué, mami o papi? Lo que pasa es que tú eres de esta manera, tú actúes de esta manera. Y nosotros negamos y decimos, no, o sea, yo no soy así. ¿Y es por qué? Porque todos tenemos esa área ciega. Es algo que los demás ven en nosotros, pero que nosotros no vemos en nosotros. Si a esto le sumamos lo que tenemos en nuestra área oculta, eso nos genera en los problemas muchas veces con las demás personas, ¿sí? Porque actuamos de una manera que nosotros no nos damos cuenta y que está siendo afectada por esta área oculta. Adicional a esto, también tenemos un área desconocida. El área desconocida es el área que yo desconozco de mí y que los demás también no conocen, ¿ya? Entonces, dentro de esta área pueden haber cosas muy positivas o cosas muy negativas. Las cosas negativas pueden ser, por ejemplo, si a esta área estamos influenciados por el alcohol, por las drogas. Puede salir de nosotros, de esa área desconocida, situaciones que nosotros nunca pensamos que las íbamos a realizar o a cometer, ¿sí? También afecta cuando no tenemos control de la ira. Las personas que no controlan su ira muchas veces pueden salir de esta área desconocida, cosas muy negativas, ¿sí? Entonces, miren, esto es importante que nosotros podamos conocer para poder tener mejores relaciones con las demás personas y con nosotros mismos. En el área oculta existe, por ejemplo, estas situaciones, experiencias que de pronto no fueran positivas, ¿no? Entonces, Carl Jung, que es un psicólogo, él decía que dentro de esta área nosotros tenemos lobos, ¿sí? Los lobos representan a estas experiencias, a estas situaciones. Y él que nos decía, nosotros no podemos eliminar estos lobos, no podemos matarlos, no podemos quitarlos, sacarlos de nuestra vida porque son parte de nuestra historia, querramos o no, por más tristes que hayan sido. Pero que es lo que nos decía él, nosotros podemos domesticar, podemos dominar estos lobos para que no nos afecten en nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Primero conocer cuáles son los lobos que tenemos para poder hacer cambios en nuestras vidas. Esto tiene que ver mucho con el tema de resiliencia porque si yo he tenido una experiencia catastrófica, dura, difícil, no puedo vivir con eso. Necesito hacer cambios en mi vida, pero para eso necesito salir de la negación y aceptar que tengo esta situación y poder hacer cambios, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo nos ayuda esto también a entender y a mejorar nuestras relaciones con las demás personas? Entendiendo que todos tenemos un lobo, ¿sí? O sea, todos tenemos y a lo mejor no tenemos solo un lobo, tenemos varios lobos que tenemos que aprender a conocer y a dominar. Entonces, vamos a ser un poquito más tolerantes con las demás personas, ¿sí? A entender que tienen una situación interna que posiblemente no han logrado superar, que no han logrado identificar o que no han logrado aceptar. Y por eso son como son o somos como somos, ¿sí? Sin embargo, es importante nuevamente conocernos porque tenemos que superar esas situaciones. Vida solo hay una y tenemos que vivirla de la mejor manera, ¿sí? Ok. ¿Por qué ante una situación de crisis algunos sobreviven y otros supunden? La resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas, ¿sí? Una persona resiliente comprende que es arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Entonces, hay personas, como decía el mensaje anterior, hay personas que sucumben. ¿Por qué? Porque no tienen esa fuerza, la resiliencia para superar las situaciones. En este caso, nosotros, lo que está pasando actualmente, nos invita a ser personas resilientes, ¿sí? A ver las cosas, dentro de las cosas negativas, encontrar las cosas positivas. Eso es lo importante. No sucumbir, no dejarnos caer por las situaciones que están pasando. Por estas o por cualquier otra, ¿sí? La resiliencia se aplica en cualquier tipo de situaciones. Incluso en temas, por ejemplo, de los terremotos que ha habido, incendios, cualquier situación que las personas puedan pasar, deben aplicar esto dentro de sus vidas porque cada uno es dueño de lo que cada uno quiere ser y cómo lo quiere superar, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante entender? ¿Qué es la resiliencia y qué no es la resiliencia? La resiliencia significa, en latín es resilere y significa volver a saltar, ¿sí? O sea, persistir, avanzar, seguir, continuar. En las ciencias físicas, la capacidad que tiene un material para recobrar la forma original después de someterse a una presión deformadora, ¿sí? Eso es una resiliencia también. Y en los años 70 fue utilizado, en la parte de la sociología, al describir a las personas que habían sufrido algún tipo de situación económica, ¿sí? Bajones económicos y que lograron superarse y recuperar estabilidad. Entonces, miren, el país también hemos pasado por muchas situaciones. Cuando hubo el tema del feriado bancario, hubo muchas personas que no fueron resilientes sin culpar, ¿sí? Sin culpar, porque todos somos diferentes y no lograron superar esta situación. Hubo mucha gente que enfermó, que murió, mucha gente que incluso se suicidó, ¿no es cierto? Y sin embargo, hubo otras personas que dijeron, bueno, o sea, vamos para adelante y vamos a buscar la solución y se siguió adelante. Entonces, ahí está, ¿cuál es la decisión? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser personas resilientes o no queremos ser, ¿ya? Igual también es importante entender que no, lo que no es una resiliencia, no es una resistencia total y absoluta al daño. ¿Qué quiere decir? Que no por el hecho de decir, bueno, yo soy resiliente, voy a permitir que haya un daño, ¿sí? No es una actitud para evitar toda situación conflictiva, ¿no? O sea, aceptamos que hay una situación difícil, tenemos que aceptar que hay una situación complicada, ¿ya? Y no es una cualidad inalterable. O sea, las personas podemos ser resilientes en ciertas situaciones y en otras no. Hay personas que pueden ser resilientes siempre o hay otras que se les va a complicar un poco más. Sin embargo, el ser humano tiene la habilidad de desarrollar y de, recuerden, aceptar cambios y salir adelante dentro de esos cambios, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado que siempre tiene que haber un caos, ¿sí? La teoría del caos, ¿qué quiere decir esto? Tiene que haber un caos para que haya un cambio. En este caso, por ejemplo, tenemos la crisis. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a una persona o a un país porque la crisis trae progreso, ¿sí? Siendo bastante optimistas. En este caso, obviamente, hay situaciones muy duras, muy difíciles y por eso yo les puse al inicio el tema de las emociones porque estamos pasando por muchas situaciones. De pronto, muchas de las personas que estén aquí perdieron ya a sus seres queridos. Muchos vemos trabajos o negocios estancados, ¿sí? Sin embargo, nuevamente, es una oportunidad. O sea, todas estas situaciones son oportunidad y por eso es la importancia de ser resilientes. Es una crisis cuando nace, en una crisis nace la inventiva, ¿sí? Es donde empezamos a buscar opciones de cómo solucionar las cosas, empezamos a ver opciones de cómo superarnos, empezamos a ver muchas cosas. Recién tuve, conversaba con un amigo y me decía, mira, yo hago todo. O sea, yo, de acuerdo a la situación, veo la forma y él está en todo tipo de negocio y hace muchas cosas, ¿sí? Entonces, es buscar la oportunidad, es buscar la oportunidad de las cosas para salir adelante. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado, ¿sí? Eso que quiere decir que ante toda dificultad nosotros somos los que tenemos que superar, no la crisis. La crisis no nos tiene que superar a nosotros, ¿sí? ¿Cuál es la verdadera crisis? Es quedarnos y mantenernos en cierto status quo, en donde no hagamos nada, donde simplemente nos echemos un poco a estar vulnerables, ¿sí? Eso sí sería algo malo. O sea, el ser humano siempre tiene que avanzar, ¿ya? Entonces, esto es importante. ¿Cuáles son los factores para que podamos ser personas resilientes? Es importante identificar qué es lo que yo tengo, cuál es el apoyo externo que yo tengo. Yo estoy dispuesto a ser qué, ¿sí? Yo soy, fortaleza interna, ¿qué es lo que yo soy? Y yo puedo, ¿cuáles son mis habilidades para ser una persona resiliente? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, yo tengo, ¿cuál es el apoyo externo que yo puedo tener? Mi familia, el entorno social, ¿sí? ¿En qué personas confío, con quién hablo, con quién me guío, con quién converso? Actualmente hay muchas líneas de apoyo psicológico. Los psicólogos estamos dando también parte de voluntariado y estamos dando apoyo en situaciones de personas que estén generando ya ansiedad, ¿sí? ¿Qué personas me estimulan a tener valores? ¿Sí? ¿Cuál es mi referente? ¿Cómo quiero ser yo? ¿Cómo quiero superar esta situación? ¿Yo estoy dispuesto a qué? Porque para quienes somos creyentes, ¿qué nos dijo Dios? Ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces, ¿qué es lo que estoy dispuesto a hacer? Evitar ver la crisis como problema, ¿sí? Si no ver como una oportunidad. Aceptar los cambios, ¿sí? Son situaciones que estamos viviendo y que posiblemente dentro de nuestra mente, si somos sinceros y si vemos esta situación de una forma diferente a todo lo que hemos ido viendo, buscándole la forma científica. Si somos sinceros, yo creo que de alguna manera todos en el fondo decíamos, ¿qué está pasando? Necesitamos un sacudón, necesitamos que algo pase para que reaccionemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que aceptar los cambios, avanzar hacia los objetivos. Si bien es cierto, hay muchas cosas que actualmente se quedaron un poco en stand-by, esto es algo pasajero, ¿sí? Y mientras más nos cuidamos, mientras más realmente permanecemos en casa, la situación va a irse solventando y mejorando. Pero si no cumplimos con lo que nos están solicitando las autoridades, pues esto se va a alargar un poco más. Sin embargo, tenemos objetivos, tenemos vetas, tenemos sueños, tenemos muchas cosas que están en stand-by. Recordemos esto, esto es un tiempo de pausa. Esto es una pausa, una pausa que posiblemente todos necesitábamos para que incluso la naturaleza se cenee un poco, para que nosotros también recapacitemos, para que sea un tiempo de pensar, de reprogramar, de reinventar, un tiempo de hacer, tomar decisiones incluso, ¿sí? Es un tiempo de reflexión. Una visión positiva de sí mismo, es importante ver cuáles son mis fortalezas y es tiempo también de irme fortaleciendo. Actualmente, el hecho de que estemos interesados en aprender más, en conocer más, hemos estado en muchos webinars, escuchando de mucha gente y eso es muy importante, porque no todos somos dueños de la verdad, ¿sí? Estamos todos en el camino, todos estamos aprendiendo. Esto nos cogió en curva a todos. Las grandes potencias fallaron, todos, todos, o sea, desde el vecino que sale a la calle sin escuchar las recomendaciones, estamos fallando, ¿sí? En el camino estamos todos. Entonces, ¿qué es importante? Ir conociendo más, ir aprovechar ese tiempo para llenarnos de conocimiento, de experiencias y también de empatía, que ya vamos a ver posteriormente. Cuidarme, prestar atención a mis propias necesidades y sentimientos, ¿sí? Yo soy una persona paciente, tranquila, persistente, disponible. Esto es muy importante para poder ser una persona resiliente, ¿sí? Responsable de mis acciones, que me respeto a mí mismo. Solo las personas que nos respetamos a nosotros mismos somos capaces de respetar a los demás, ¿sí? Que resiste por tener presente el optimismo, la ilusión, la confianza, la esperanza. Es tiempos de fe. Tenemos que tener fe. Si no somos creyentes en una religión específica, sabemos que necesitamos una fe, ¿sí? Y recordemos que nuestras abuelitas nos decían, esa persona no tiene ni Dios ni ley. ¿Qué quería decir eso? O sea, personas dispersas, ¿no es cierto? Y necesitamos tener un Dios y una ley. Y al hablar de un Dios, no hablo de una religión, sino de tener una fe, tener una esperanza, ¿sí? Tener en qué creer. Eso es lo que nos tiene que mantener y darnos una esperanza, una ilusión de que vamos a salir adelante. Yo puedo manejar mi libertad, tener sentido del humor. Es muy importante tener el sentido del humor, ¿sí? El estar bien, el estar alegre, nos va a ayudar a que nuestras defensas no decaigan. Esto es muy importante. Vemos un montón de memes, un montón de cosas. Por un lado, pensamos y decimos, bueno, a veces se burlan. Pero sí, son cosas también que la gente tiene en la inventiva y es una forma de desahogo también, ¿sí? Es una forma de ver la situación de una forma diferente. Ok, ¿qué más tenemos? Que es importante adquirir nuevas habilidades. De pronto es oportunidad, es tiempo de decir, bueno, esto es lo que yo quería hacer, esto es lo que yo necesitaba. Y lo voy a hacer, ¿sí? Me voy a reinventar, me voy a reprogramar, voy a adquirir nuevas habilidades, voy a hacer nuevos cambios. De pronto me toca hacer cosas que antes tenía temor a hacerlas, pues ahora sé que tengo que hacerlas, ¿sí? Que es importante también controlar mis pensamientos e ideas pesimistas, ¿sí? Evitemos, evitemos eso. A veces es bueno en esto ser un poquito, como tener un poco de anestesia, ¿sí? Como no ver mucho la realidad. Actualmente no necesitamos enfocarnos demasiado en eso porque nos va a hacer daño. Porque estamos, de alguna manera, en un espacio confinado y eso nos puede hacer daño, ¿sí? Buscar el sentido de mi vida, asentarlo en mi espiritualidad, como les había dicho, ¿sí? Es muy importante. Ok. ¿Qué más? Las personas resilientes tienden a gestionar el estrés, la incertidumbre, no a tener este temor, a manejar el estrés de forma adecuada, recuperarse, tanto en el estrés físico como psicológico, ¿sí? Absorber altos niveles de cambio es lo importante que nos programemos en que este es un tiempo de cambio definitivo, ¿sí? Es una de esas etapas, una de estas que existen siempre en la historia y que ha existido siempre en la historia en donde ha habido ciertas situaciones, catástrofes que el mundo y el planeta lo ha necesitado, ¿sí? Si nos vamos a la parte científica, esto es así. ¿Quiénes sobreviven? Nuevamente, los que nos adaptamos más a los cambios, los que manejamos las situaciones de una forma más resiliente, ¿sí? Y los que nos cuidamos. Esto es muy importante. Adaptarse a los cambios de la vida, ¿sí? Esto de la resiliencia puede venir de dos situaciones, ¿sí? Hay personas que nacen resilientes. Desde que son chiquitos uno ya ve cómo los niños van superándose de cualquier situación, ¿sí? Muchas veces no buscan ayuda ni a papá ni a mamá ni a nadie y ellos caminan solos, hacen solos, resuelven solos. Son resilientes desde que nacen. Sin embargo, también puede ser adquirido, y esa es la idea también ahora, que entendamos este concepto y que lo apliquemos tanto en nosotros como con nuestros hijos, con nuestros familiares, con las personas que conocemos, con un amigo cuando hablamos, ¿sí? Recordemos que las cosas que aprendemos no nos sirven si es que no las transmitimos a los demás. El aprendizaje está en dar y en recibir. Entonces, es algo que podemos aprender. ¿Qué vamos a encontrar después de esta situación? ¿Sí? Después de esta situación vamos a encontrarnos, obviamente, con un estrés postraumático, ¿ya? Porque no ha sido una situación fácil. No es una situación fácil. Se maneja mucha información, información real, información que no es real. Escuchamos, vemos, hemos sido afectados tanto en nuestros trabajos, en nuestros negocios, o si no hemos sido nosotros, hemos visto a alguien de cerca. Entonces, todas estas situaciones y, como vimos, las emociones iniciales nos han afectado. ¿Cuál es la idea? Ser resilientes y tratar de superar esto. Sin embargo, habrá muchas personas que no lo logren hacer y va a existir un estrés postraumático, ¿sí? Que nos va a afectar en el tema de emociones, en el cuerpo, en el comportamiento, el pensamiento. Y esto va a tener que ser tratado. Es muy importante, ¿sí? Cualquier situación que nosotros veamos, no nos asustemos, no juzguemos, porque no todas las personas tenemos la misma capacidad. No todos tenemos la misma capacidad de resistencia, de afrontamiento. Entonces, es importante que entendamos que las personas se van a ver afectadas o que nosotros mismos nos podemos ver afectados y que vamos a necesitar apoyo psicológico, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Y quiero tocar el tema también de las organizaciones, porque todos somos trabajadores, ¿verdad? O somos trabajadores o somos dueños de una empresa y tenemos, vamos a tener a nuestros trabajadores también con esta situación. Entonces, es importante entender que cuando ya todo se reactive, cuando ya todos volvamos, o incluso desde ahora en el teletrabajo, va a haber muchas personas que estén ya con niveles de estrés que no lo puedan manejar, ¿sí? Con niveles de estrés que ya les esté generando asomatizaciones o ansiedad o incluso depresión. Entonces, tenemos que entender que no todas las personas somos iguales y que va a haber este tipo de afectaciones. ¿Qué es importante dentro de las organizaciones? Que se forme un equipo resiliente, ¿ya? ¿Cómo es un equipo resiliente? Responde al cambio, crece como equipo, se desarrolla como persona, confía y aporta creatividad e iniciativa, ¿sí? Entonces, esos son los equipos que vamos a tener que generar cuando ya se reactive toda esta situación e incluso con las personas que están realizando teletrabajo. Para que haya una resiliencia dentro de las organizaciones, ¿qué es importante? Manejarnos con ética, ¿sí? Siendo coherentes. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí la ética dice la E de equidad, equilibrio, ejemplo. Eso es lo que tenemos que generar dentro de nuestras organizaciones. Si es que dentro de las organizaciones no nos estamos manejando con valores organizacionales, tenemos que irlos generando y de pronto reestructurarlos, ¿sí? Porque a lo mejor teníamos valores, ciertos valores, nuestra misión, nuestra visión, todo el enfoque organizacional, nuestra cultura organizacional, posiblemente va a tener que ser revisada, ¿sí? Y actualizada. Entonces, se tendrán que formar equipos en donde exista equidad, equilibrio, que se formen con ejemplo, con la T de tolerancia, talento, tecnología, ¿sí? Ahora le vamos a dar más importancia también en la tecnología. Yo, como psicóloga laboral, siempre que hago las evaluaciones en las organizaciones, siempre recomiendo la parte de tecnología es muy importante, es la parte de la comunicación. Entonces, ahora las empresas van a ver lo importante que, ¿sí? Muchas empresas ni siquiera tienen un ingeniero de sistemas y las computadoras por poco y se manejan a la buena de Dios con el poco mantenimiento, el poco apoyo que puedan dar los trabajadores porque no es la competencia de ellos. Entonces, esto nos va a hacer pensar de que sí, de que todas las empresas deben tener un departamento tecnológico porque a eso vamos, eso es lo que nos está ahora salvando de alguna manera, nos está ayudando a estar en comunicación, ¿sí? La I de ilusión, de iniciativa, de imaginación. Miren, ahora es, nos ha tocado también imaginar, ver las opciones, ver las formas y eso es lo que va a pasar también en las organizaciones. La iniciativa es súper importante, la gente con iniciativa es la que ayuda a que la empresa salga adelante, ¿ya? La C de constancia, consistencia, coherencia. Entonces, eso también es importante, la coherencia dentro de lo que vayamos a proponer y lo que se haga dentro de las empresas, ¿sí? Y la A de actitud, actitud, amor. Entonces, miren, uno diría, bueno, en las organizaciones solamente uno va, cumple con el trabajo, le pagan un sueldo, le pagan una remuneración y, bueno, yo cumplo con mi trabajo, ¿y para qué las emociones? No, ahora es muy importante el tema de las emociones dentro de las organizaciones, ¿sí? Porque tiene que haber mucho el tema de la solidaridad, la iniciativa, es saber que somos un equipo. Les voy a contar algo muy rápido. Hace algunas semanas conversamos con un grupo de amigos, hicimos una videoconferencia. Bueno, casi todos, bueno, todos tienen sus empresas. Uno de ellos, y realmente que me parece que es una persona de digna admiración y que demuestra que cuando hay actitud, cuando hay cariño, cuando hay respeto para los trabajadores, se pueden hacer muchas cosas. Él tiene una florícola, él tiene 200 trabajadores. Entonces, cuando conversamos, uno de ellos dijo, bueno, ¿saben qué? Yo mandé a mi personal, les di vacaciones, están con permiso, no pagado. Entonces, sí, era la forma que él, de alguna manera, puede solventar su negocio. Se respeta, ¿no? Se respeta. Sin embargo, esta persona que tiene esta florícola dijo, ¿saben qué? Yo no. Yo a mi gente la voy a mantener. Van a seguir conmigo. Voy a seguir ayudándoles. Voy a seguir apoyando. Voy a seguir haciendo los pagos como corresponden. Por último, bueno, si es que hay que endeudarse, si es que hay que pedir créditos, lo que sea. Porque son personas que viven el día a día y ellos me necesitan, ¿sí? Entonces, miren, ahí es donde vemos la calidad de organizaciones que necesitamos tener, ¿sí? Porque con esto estamos generando compromiso y cuando nuestra gente regrese, va a haber más iniciativa, va a haber muchos más valores, vamos a recibir el compromiso que estamos generando actualmente. Ahora estamos trabajando en función de un compromiso, generando un compromiso en las organizaciones. Si nosotros estamos apoyando a nuestra gente, ténganlo por seguro que cuando esto se reactive, su gente va a venir, como dicen, bien puestas las camisetas de la institución o mucho más, ¿sí? Puestos el alma de la organización. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar dentro de las organizaciones. Entonces, nuevamente retomando el diagrama anterior, estamos en el tema de, bueno, ya conocimos cuáles son las emociones, el tema de la resiliencia y qué es lo que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿cómo es lo que tenemos que actuar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos a tener que generar nuevos hábitos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las claves para ser una persona resiliente? El autocontrol, aprender a conocernos, ¿sí? Primero tenemos que conocernos nosotros y para eso les di la herramienta de la ventana de Yohari, para que sea más fácil para ustedes entenderse cómo son, cómo somos, cómo son los demás. Además, la autoestima, la imagen propia positiva es muy importante, ¿sí? Esta es una situación que estamos viviendo todos, no debemos desfallecer, no debemos pensar que es algo personal que solamente a mí me pasó. Es una tragedia que estamos viviendo todos. Es un stop, es un alto, un espacio que posiblemente nos frustró muchas situaciones, ¿sí? Pero no somos nosotros, es la situación. En nosotros está el ver cómo salimos adelante. Flexibilidad, solución de los problemas, aceptar los cambios. Primero salir de la negación, como vimos en el diagrama anterior. O sea, salir de la negación es algo que está pasando y tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo resolvemos. Motivos para vivir, persigue lo que te apasione, ¿sí? A posiblemente es una situación para decir, bueno, se cayó tal situación, no pude, pero voy a hacer tal cosa, ¿sí? Ahora es un tiempo en donde vamos a reflexionar y a decir, bueno, ¿qué es lo que quiero yo en mi vida? O sea, ¿qué es realmente lo que yo quiero? Esta fue una pausa para que todos valoremos y hagamos cambios. Esta es una época de cambios, ¿sí? Que tenemos que aprovecharlo. Confianza, crea en tus proyectos, no te dejes influenciar por factores externos, porque posiblemente a veces nos dejamos afectar por las cosas que escuchamos, pero recordemos que es la fuerza motora de cada uno de nosotros la que realmente impulsa a que concluyamos o que avancemos con nuestros proyectos, ¿sí? La orientación al logro es muy importante. Dirige la energía hacia tus metas. Recicla si tienes que reciclar. Reinvéntate, ¿sí? Reprográmate. Haz cambios en tu vida. Es la oportunidad. Y una de las más importantes, la empatía. Y de esto se trata también la resiliencia en gran parte. La empatía, la generosidad, el respeto. Todo esto crea vínculos afectivos sólidos. Y para poder lograr esto, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar al orgullo. Sí, renunciar al orgullo. Esto es lo que nos, el orgullo, el ego, es lo que no nos permite avanzar ni con nosotros ni con los demás, ¿sí? Renunciemos al ego, renunciemos al orgullo. Tenemos emociones, todos tenemos emociones. Las emociones no son malas. Depende cómo nosotros manejemos las situaciones, ¿sí? Depende cómo nosotros aceptemos, cómo somos, cómo son los demás. Entonces, es importante la empatía. Para el abordaje de medidas para cuidar nuestro bienestar, ¿qué es importante? Dialogar, no se aíslen, ¿sí? No se aíslen, dialoguen. No te infoxiques. ¿Qué quiere decir esto? No estemos tan pendientes de toda la información, de todas las noticias que llegan, que por WhatsApp, que por las redes sociales, por todo lado nos llega información y nos estamos intoxicando de toda esa información y nos está dañando, nos puede hacer daño, nos puede afectar, ¿sí? Nos genera ansiedad, nos genera miedo, temor. Entonces, basémonos en información lo más veraz, por favor. Y no pasemos, no hagamos estas cosas virales porque enviamos a un montón de personas. Recuerden que ahora todo el mundo tiene acceso en los WhatsApp. Gente adulta mayor se pueden estar enfermando de tanta información que pueden recibir. Entonces, cuidémonos, ¿sí? Cuídate con esmero, cuídate, vete bien. Es importante, a pesar de que estemos en casa, tratar de variar, tratar de hacer cosas diferentes, hacer actividades físicas, arreglarnos, no descuidarnos, ¿sí? Mantener el buen humor, la risa es muy importante, es súper importante. Agradecer, agradecer cada día de que estamos bien, de que estamos sanos, de que de alguna manera ha sido un tiempo en que todos estamos cediendo. Miren, cosas que a lo mejor parecían imposibles están pasando. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que los bancos nos den un descanso, un tiempo para poder nosotros cumplir con nuestras obligaciones? ¿Cuándo íbamos a pensar eso? De alguna manera los bancos lo están haciendo, están ampliando el crédito, por lo menos sabemos que si tenemos una tarjeta de crédito, nos va a servir para comprar víveres, nos va a servir para cosas básicas, que es lo que necesitamos ahora. Y ahora nos damos cuenta que realmente lo básico es lo que nos da tranquilidad, ¿sí? Reconoce tus emociones, ya vimos hay emociones positivas, hay emociones que no siempre son positivas, pero que sin embargo nos ayudan a ver o bien a tomar acciones y si no las sabemos manejar, pues nos pueden mantenernos en una cajita y atemorizarnos, ¿no? Entonces ya sabemos que lo que tenemos que hacer es salir adelante. Refuerza lo positivo, súper importante ver qué es lo positivo de estas situaciones, qué es lo que está pasando. Miren, ahora que aprendimos que es importante ser una persona resiliente, hagan un ejercicio en su casa con su gente, con sus hijos, y miren cuáles son las cosas positivas y las cosas negativas, y de lo negativo, hagan que sus hijos o ustedes mismos saquen las cosas positivas que hay, ¿sí? Porque dentro de lo positivo, como vimos, dentro de un caos, dentro de una crisis, siempre hay algo positivo, ¿ya? Practique el mindfulness que es el vivir el ahora, no vivir el después, no vivir el antes, y ahora menos, o sea, ahora lo que tenemos es que vivir el día a día, no sabemos qué va a pasar mañana, o sea, cuidémonos, eso sí es importante, cuidémonos, porque de eso depende el saber que va a haber un mañana, ¿sí? Y solidarizarse, también es súper, súper importante el que seamos solidarios, el que pensemos y veamos cómo está nuestra gente, cómo está nuestra familia, si tengo yo un poquito más de posibilidades y puedo de alguna manera solventar algo de alguien, es tiempo de hacerlo, ¿sí? Todos lo estamos haciendo, nuevamente tomo el ejemplo de los bancos, ellos lo están haciendo, ¿sí? Todos podemos, todos podemos dar, todos podemos dar un poquito. Les voy a hacer un cuento en esto, acerca de la resiliencia, para que tengamos una idea de cómo nosotros podemos reaccionar ante las situaciones, ¿ya? Entonces, les voy a contar, aquí por ejemplo tenemos el ejemplo de tres elementos, una zanahoria, el huevo y el café, ¿sí? Estos tres elementos fueron aplicados al mismo tipo de adversidad, al agua hirviendo. Entonces, la zanahoria estuvo, llegó dura a la olla, estuvo el agua hirviendo, pero después de pasar por este agua hirviendo, se ha puesto débil, fácil de deshacer, ¿no es cierto? De lo que es un elemento duro, al ingresar en el agua hirviendo, se transforma y se vuelve débil y fácil de deshacer. Tenemos el huevo, ¿sí? Llega de alguna manera al agua, de alguna forma frágil, su cáscara, ¿sí? Protege un líquido interior, que ustedes saben que si el huevo se cae, se revienta, se daña, de alguna manera es frágil. Pero después de estar en el agua hirviendo, ¿qué es lo que pasa con el huevo en su interior? Se endurece, ¿no es cierto? Se vuelve duro. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el café? El café, después de estar en el agua hirviendo, ha sido capaz, ¿sí?, de cambiar, él cambia al agua y a sus propiedades. O sea, el agua no le logró cambiar al café, el café fue el que logró cambiar al agua. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Qué queremos ser? ¿Sí? Si eres una zanahoria que pareces fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza. ¿Sí? ¿Queremos ser una zanahoria? O eres un huevo que comienza con un corazón maleable, un espíritu fluido, pero tras una muerte, tras una separación, tras un despido, tras una situación dolorosa, dura, te vuelves igual, duro y rígido, ¿sí? Por fuera pareces el mismo, pero por dentro estás con una amargura, eres áspero, con un espíritu y un corazón endurecido. O quieres ser como el café. El café cambia al agua hirviendo, ¿sí? El elemento que le causó dolor, cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Entonces, si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas en forma positiva, sin dejarte vencer, y haces que las cosas y tu alrededor mejoren, ¿sí? Que ante la adversidad exista siempre una luz, que ilumina tu camino y el de las demás personas que te rodean. Esparces con tu fuerza y positivismo el dulce aroma del café. Entonces, ¿qué decidimos ser? ¿Vamos a ser como el café resilientes? ¿O vamos a ser como la zanahoria que se derrite, se debilita? ¿O vamos a ser como el huevo que se vuelve duro, que se vuelve tenso, que es incapaz de demostrar sus emociones? ¿Qué nos gusta más? Yo pensaría que el café, ¿verdad? Entonces, de ahora en adelante, todos vamos a ser como el café. Por más que estemos dentro de una situación tensa, de una situación difícil, siempre vamos a irradiar lo mejor de nosotros. Con estas alarmas de emergencia del COVID-19, está afectando a las personas como el estrés. ¿Qué actividades se pueden realizar para prevenir este angustia? Muchas gracias por la respuesta. Ya, a ver, dentro de casa, estamos todos dentro de casa, ¿no? Primero, como vimos, ser personas resilientes. Importante. Porque si no somos unas personas positivas y no queremos ver las cosas de forma diferente, por más que hagamos cualquier actividad, no nos va a ayudar. Entonces, todo es la forma en que hagamos las cosas. Miren, dentro de casa se pueden hacer muchas actividades. Hay bailoterapia. En YouTube, ustedes pueden entrar, ven, les encanta a las personas que les gusta el baile. Pueden ver, pueden aprender diferentes tipos de baile. Podemos, lo que estamos haciendo ahora, asistir a todos estos webinars, en donde nos aprendemos, donde aprendemos cosas, donde vemos información diferente, varios puntos de vista. Dentro de casa podemos hacernos un espacio para hacer gimnasia también, ¿no es cierto? Todo depende de lo que a uno le guste. O sea, lo importante es hacer actividades que a uno le gusten. Si uno, si de pronto a mí me gustaba pintar, ¿sí? Me gustaba escribir, me gustaba hacer poemas. O sea, es un tiempo, es un espacio que me puedo brindar yo, que puedo hacer las cosas que a mí me gusten. Entonces, yo más bien les invito a ustedes, a cada uno de ustedes, a preguntarse, ¿qué es lo que yo tenía pendiente? ¿Qué es lo que yo tenía pendiente? Y siempre decía, bueno, algún momento lo voy a hacer, algún momento voy a hacer tal cosa. Hay cosas muy, 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 muy simples que podemos hacerlas. Por darles un ejemplo, yo la semana pasada hice una videoconferencia con mi hija que vive en los Estados Unidos y estuve con mi hija que vive aquí conmigo y hicimos un, nos ayudó y nos enseñó a maquillarnos. O sea, cosas tan sencillas que ustedes pueden ponerse en comunicación con sus familiares, con sus amistades y pueden también conversar, ¿sí? Pueden dialogar, pueden intercambiar ideas, pueden hacer proyectos. O sea, hay muchas cosas. Yo, más que nada, porque se puede hacer muchas cosas, como les dije, valor terapia, lectura, dibujo, pintura. Vean qué es lo que les gustaría hacer a ustedes. Es su tiempo. Es un tiempo para brindarse, para darse. Entonces, hagan y vean qué es lo que les gustaría hacer. ¿Sí? Excelente. Excelente, Doc. Más o menos aquí tengo dos preguntas que les vamos a hacer una. De Martina y Leidy, que nos dicen, si hemos somatizado, ¿es necesario acudir a un médico? A ver, por ejemplo, ¿qué es importante? Y aquí les estoy poniendo yo una imagen. La respiración es súper importante. Sí, la respiración es básica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La somatización, como les dije al inicio, se deriva de las emociones. Entonces, primero iré identificando. Les puse el cuadro inicial. Ok, no tengo ninguna afectación. Físicamente estoy bien. De pronto, me siento que me duele aquí, que me duele acá. Lo importante es conocernos e identificar. A ver, ¿cómo soy yo? ¿Cómo está mi sistema inmunológico? ¿Sí? Mi sistema inmunológico siempre ha estado bien, no soy una persona que se enferma. Entonces, ¿qué es lo que estoy? Me estoy somatizando por la ansiedad del momento, por la situación que estoy viviendo. Entonces, yo les invito a hacer este ejercicio de respiración. ¿Sí? Respiren profundamente. ¿Sí? Aquí está indicando. Se inhala lentamente, lo más profundo, que pasa por sus pulmones, que llegue a su abdomen. ¿Sí? Y luego se exhala. Entonces, ¿qué es importante también? Cuando hacen la primera respiración, contener. Contener el aire. Y luego, exhalar. ¿Qué es importante también? Aquí tengo un video con música. O sea, busquen música dentro de YouTube. Hay variedad de música para mantenerte tranquilo. Inclusive, actualmente se escucha mucho la música en octava dimensión, algo así. Escuchenla, busquenla en YouTube y utilizan sus audífonos. Y van a ver que es una música hermosa, hermosa, que les llena todo el cerebro. O sea, les llega al cerebro. Entonces, eso les ayuda a estar más tranquilos, a mantenerse en calma. ¿Sí? No necesariamente vamos a acudir al médico porque la idea es, hay situaciones más difíciles que los médicos están controlando. Sin embargo, ¿qué nos ayuda? Dentro de casa, el té verde es relajante. ¿Sí? Tomen las noches un té verde. Escuchen música, la música que a ustedes les guste. Si ven películas, vean películas que no les, que no les cause temor, que no les cause ansiedad, sino que más bien les, les haga reír. ¿Sí? Busquen actividades que, que les dé confort, que les dé tranquilidad, que les dé paz. Y más que nada, pónganse y ustedes mismos digan, ok, esto es pasajero. Esto me va a pasar. Recuerden que el cerebro, la mente es muy poderosa y ustedes pueden decir a sus órganos, estoy sano, estoy bien, esto es pasajero, esto va a pasar. Es simplemente situaciones actuales por la situación que estamos pasando. ¿Ya? Excelente, excelente, doc. Tengo de Alexis Pozo una pregunta. Los factores resilientes mencionados jamás son tomados en cuenta por personas que padecen de ansiedad, depresión o algún rasgo de neuroticismo. Estas personas toman estos factores resilientes como el típico poner de parte, cosa que es un tipo de motivación muy errada en estos casos. Por lo tanto, la pregunta es, a pesar de esto, ¿las personas podrían llegar a ser resilientes? ¿Existe alguna manera específica para poder generar resiliencia en estas personas? A ver, actualmente estamos viendo que es por la situación, ¿sí? De pronto estas personas ya tienen una patología anterior, anterior. Entonces, esas personas, me imagino, estaban tratándose, porque como dice bien, como bien lo dice, esto no es cuestión de decir, bueno, pon de tu parte y te vas a poner bien. Bueno, ya entramos en temas de depresión, necesitamos apoyo, ¿sí? Necesitamos apoyo, no son cosas que es cuestión de decir, ah, no, es que solamente tienes que ponerte parte y te vas a poner bien. No, pero la resiliencia lo que te ayuda y lo que te indica, y que sí, sería bueno que las personas que son depresivas o que tienen ansiedad, también analicen y vean que hay este factor. El tema de la resiliencia nos ayuda y nos dice, mira, a pesar de que estás con esta ansiedad, tú puedes ayudarte, ¿sí? Tú puedes ayudarte, busca alternativas, haz, como les digo, actividades que les ayude, que les quite esta ansiedad, esta preocupación. Y ayudarse con vitaminas, uno se puede ayudar con vitaminas, con, como les decía, el té verde ayuda. Hay ciertos tés de la valeriana con toronjil. O sea, ayudarnos de alguna manera, ¿sí? Tenemos que ayudarnos. Sin embargo, cuando ya soy depresivo, cuando ya, ese ya es otro tema, y sí es importante en esos casos tener acompañamiento con medicina muchas veces, ¿no? Pero nuevamente, la resiliencia nos tiene que ayudar a entender que son situaciones y que nosotros tenemos que sobrepasar esas situaciones. Gracias. 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 ¿Cuáles serían las recomendaciones ahora para las personas que cuidan a los adultos mayores? A ver, si estamos en casa, de los que están en casa, por ejemplo, o que trabajan con los adultos mayores. Los que están en casa y tienen abuelitos o abuelitas o personas de adultos mayores que están hecho cargo. Las personas, ya no con los abuelitos, sino con las personas que les cuidan, es la pregunta. Ya, a ver, yo pensaría que igual, esto es responsabilidad de todos. Sí, es muy importante que entre todos, en casa, nos demos tiempo para estar con los abuelitos, para cuidarles, para solventar cualquier duda que ellos tengan. Recuerden que también hay mucha información que a veces ellos no manejan y se pueden poner nerviosos, se pueden poner tensos. Ellos hagan, igual, hagan ciertas rutinas, hay juegos, hay cosas, muchas cosas en la televisión que ellos pueden también, que también pueden ver. Y más que nada, pregunten, ¿sí? Pregunten, ¿qué les gustaría a ellos? ¿Qué necesitan ellos? A veces no es más lo que yo pienso que puedo hacer, sino ¿qué les gustaría a ellos? Es tiempo de preguntar, no, no, a veces nos enfocamos en hacer lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer, pero no tomamos en cuenta qué es lo que ellos quieren. Entonces, preguntemos. Nancy nos pregunta, por favor, ¿nos puede ayudar con algunas recomendaciones para trabajar con los adolescentes? Imagino que los adolescentes en casa, ¿no? Ya, a ver, con los adolescentes, ahorita estamos en un tema de las clases que están ellos recibiendo, igual, por Zoom, por la plataforma que tenga el colegio, ¿no es cierto? A ver, yo pensaría, este es un tiempo, de alguna manera, que nos ha movido a todas las rutinas. Los chicos, depende cómo estén organizándose los colegios, hay colegios que están empezando clases tipo 8 de la mañana, y tienen 2, 3 clases hasta las 12 del día, o tienen intermitentes, todo depende cómo se estén organizando. Yo pensaría que ahí tenemos que llegar a acuerdos, ¿no? Porque también recordemos que los chicos ahorita no pueden salir a jugar, entonces ellos, su distracción mayor actualmente es la tecnología, ¿sí? O sea, ellos nacieron con eso, nosotros nacimos con los juegos de saltar la cuerda, de correr, de a las escondidas, de todo eso, ¿no? El tiempo de ellos actual es la tecnología, ellos nacieron con la tecnología. Sin embargo, ¿qué es importante? Poner tiempos, llegar a acuerdos, hacer rutinas. Entonces, ok, tienes clases a las 8 de la mañana, ¿qué te parece? Te levantas a las 7 de la mañana, ya tienes que ir en el bus, ya no, ¿sí? Te levantas a las 7, arreglas tu dormitorio, tomas tu desayuno, te preparas para tus clases. Después de clases, haces tus tareas, tus actividades y tienes tu espacio, tu tiempo para ya sea socializar con tus compañeros o para los juegos en línea, que es muy común que ahora los chicos es el juego de ellos, ¿sí? Sin quitar también el hecho de que es tiempo de compartir con nosotros, por decirles algo, yo tengo a mi hijo que tiene 16 años y hoy día estuve ayudándome en la cocina, entonces él me ayudó, él también yo le pongo, a ver, pelar papas, aunque las pelé medio mal, pero está compartiendo y lo estamos haciendo, ¿sí? Es un tiempo en donde no hay que correr, no hay que apresurarse, nadie tiene que salir de casa corriendo ni nada, entonces tomarnos las cosas de un poquito, de forma un poquito más tranquila, ¿sí? Porque no nos presionemos porque el hecho mismo de estar confinados de alguna manera nos va a indisponer, entonces tratemos de manejar las cosas de la mejor manera, ¿sí? Eso sería con los chicos, o sea, poner un poquito de rutinas, pero también ser un poco flexibles, entender que la situación actual debemos flexibilizarnos todos. Carlos Vera pregunta, en la parte laboral, ¿qué podría realizar para ver la resiliencia de los colaboradores? A ver, yo en lo personal, ¿cómo me gustaría y cómo creo que se tiene que manejar? Y más que nada, ahora veo que el Instituto de Seguridad también sacó un documento en el cual nos indica que después de este tema, como les dije, va a haber el estrés postraumático, y vamos a ir identificando ciertas situaciones dentro de las organizaciones, ¿sí? Habrá gente que va a empezar a somatizar, posiblemente ausencias, ir al médico, cosas así, ¿no? ¿Cómo vamos a generar la resiliencia? Recuerdan, aquí les puse yo la ética, ¿no? Dentro de la ética habían varios valores, digamos. Entonces, primero el ejemplo. O sea, si yo, empresario o jefe de departamento, ¿qué es lo que tengo que dar? Ejemplo. Indicar que soy una persona resiliente, que, a ver, compañeros, ok, vamos a, empezamos ya a normalizar las situaciones, y solventar cualquier cosa, apoyar con los recursos, apoyar con las preguntas, entender que venimos de un espacio, de alguna manera, de confinamiento, y salimos como que a la luz nuevamente. Entonces, no vamos, a lo mejor, a empezar con la misma velocidad o con la misma fuerza con que trabajábamos antes. Vamos a tener que tener un poquito más de paciencia, y sin embargo, como les digo, la coherencia es muy importante. Las jefaturas, los líderes, son quienes tienen que ir generando esta resiliencia con la gente. Bueno, excelente. Excelente, doctorita. Bueno, seguimos que estamos también ya con otra pregunta interesante. Es una pregunta más puntual. Dice Blanca Elena. Ante este escenario, adultos mayores que están solos y lejos, y piensan qué va a pasar, ¿hasta cuándo estaremos así? Además, se sienten abandonados y solos. ¿Cómo ayudarlos? Este es el caso de mis padres. Adultos mayores, habrá muchas personas que estén solas, afrontando todo este tema, ¿no es cierto? Y no hay la posibilidad, bueno, yo les digo, hace unas dos semanas, una de mis mejores amigas me dijo, ¿sabes qué? Me fui donde mis papás, porque cuando hablé con mi papá, le pregunté cómo estaba, y mi papá se puso a llorar. O sea, literal, el señor se puso tan mal, que ella, bueno, ella es divorciada, vive con sus hijas, y me dijo, yo, este momento, o sea, ese momento me fui a traerles a mis papás a mi casa. Esa es una situación que se puede dar y que ella lo pudo hacer, ¿sí? Posiblemente no es el caso de todas las personas, pero que es lo que tenemos que estar en constante comunicación, ¿sí? Constante comunicación, no dejarles, cada uno conocemos cómo son nuestros padres, cómo son nuestros abuelitos, y de pronto siempre llamar con un mensaje de esperanza, de paz, de tranquilidad, indicarles que mientras ellos se cuiden, las cosas van a estar bien, que es una situación que no sabemos, o sea, hablarles con la verdad, que no sabemos cuándo se vaya a solucionar esto, que todos estamos aportando de alguna manera para que esto se solucione pronto, pero no lo podemos saber. Realmente es algo que es incierto. Pensábamos que de pronto ya se iban a retomar las actividades y no es así. Ahora sabemos que los chicos posiblemente terminen el colegio en línea todos estos meses, pero entendamos que esto es para cuidarnos, ¿sí? O sea, que nos estamos cuidando y eso es lo importante. Entonces hay que tener paciencia y darles mucho cariño, estar en comunicación con ellos. Yo pensaría que eso. Igual preguntarles qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que a ellos les da tranquilidad, ¿sí? Preguntemos, hablemos, comuniquémonos. Por favor, ¿qué protocolo de ayuda se podría manejar en el tema de violencia intrafamiliar? Ya. Justamente aquí les tengo, porque ese tema también quería tratar. Aquí tenemos, aquí les estoy poniendo unos números de teléfono, ¿ya? Yo leía, hay dos versiones dentro de las noticias, ¿no? Unos decían que 9-11 está recibiendo muchas llamadas de violencia intrafamiliar, ¿sí? Y por otro lado, había información de que no, que han bajado, que ya la gente, que no están llamando, que hay muy pocas llamadas. La verdad, las dos cosas son preocupantes. Si es que es verdad que están llamando, pues, obviamente se está incrementando el tema de violencia intrafamiliar por la situación, porque estamos todos encerrados, estamos de pronto lidiando muchas más cosas que a lo mejor antes eran un poco llevaderas, porque salíamos y eran momentos, ¿no? Pero ahora estamos realmente un 100% en casa. Entonces, puede ser un detonante para esta situación. Y por otro lado, si dicen que bajó las estadísticas o que ya no hay llamadas, es preocupante, porque posiblemente hay personas secuestradas en casa que no pueden comunicarse. O sea, si somos realistas, puede pasar eso. Entonces, yo aquí, por ejemplo, les pongo números de teléfonos de lugares donde se puede llamar, ¿sí? Guarni Pichincha, por ejemplo, tenemos aquí un número. Y también les estoy facilitando acá líneas de ayuda en las otras ciudades, ¿ya? Considerando que el 911 es uno de los números básicos o el 1-800 delito opción 4, en donde podemos buscar ayuda, buscar apoyo. Como les dije, este es un tiempo que van a haber cambios. O sea, muchos hogares van a tomar, muchas personas van a tomar la decisión definitiva de dar un paso que posiblemente antes no lo daban. ¿Por qué? Porque estamos dentro de casa y estamos viviendo ya las 24 horas del día conviviendo y hay situaciones que muchas veces son duras, son difíciles, ¿sí? Como el ejemplo que les puse del cuento, ¿sí? Hay personas que son como el huevo, que en estas situaciones, al sentirse bajo presión, actúan de forma negativa, ¿sí? Y a esas personas hay que invitarles a que en vez de ser como este elemento, que es el huevo, que sean más bien como el café, que traten de dar seguridad dentro de casa, ¿sí? Ante la emergencia me he visto en la necesidad de hacer cambios. Por ejemplo, cambiarle de colegio a mi hija. ¿Cómo puedo manejar la tristeza de estos cambios que generan en los niños? Saludos. Ya. A ver, este es el tema de la resiliencia, ¿sí? Todo esto, como les decía, la resiliencia está enfocada en absolutamente todas las situaciones. ¿Qué es importante? Conversar con nuestros hijos. Esto nos ha movido el piso absolutamente a todos, ¿sí? Absolutamente a todos y nos ha obligado nuevamente a tomar decisiones, a hacer cambios. ¿Qué es importante? Conversar, explicarles. Los niños ahora no son como nosotros. Bueno, no sé qué tan grandes sean las personas que están escuchando, pero recuerden que nuestras generaciones simplemente veíamos, escuchábamos y no decíamos nada. Ahora los chicos sí hablan, preguntan, discuten, reclaman, ¿sí? Todos saben, todo ven, todo entienden. De pronto nuestros papás pensaban que nosotros no entendíamos y no nos decían a veces las cosas. Pero ahora es importante hablar con ellos y hablar claros y explicarles. Explicarles, porque de eso se trata la resiliencia, ¿sí? De explicarles qué situación estamos viviendo. Bueno, posiblemente me quedé sin trabajo y no puedo pagarte esa pensión. Tengo que pasarte a otro colegio. Eso no quiere decir que vas a deslindarte de tus amigos. Tus amigos van a ser amigos toda la vida, ¿sí? Si entre tu amiga y tú deciden, van a estar comunicados siempre. Siempre va a haber esa comunicación. Y vas a conocer otros compañeros y vas a tener oportunidad de conocer otras personas en el otro colegio, en otra escuela. Y sí, entenderles y aceptar las emociones que están viviendo porque es así, porque está bien, está bien. Si llora, si se siente triste, está bien. Pero hablar, ¿sí? Hablar y ser muy claros. Y hablarlo de forma clara, pero suave también, ¿sí? Porque es diferente cuando a uno le dicen, ¿sabes qué? Te saqué del colegio porque realmente no puedo pagar. Me encantaría poder que sigas ahí. Me encantaría evitarte este dolor, pero no podemos. Tenemos que irnos adaptando. Y hay situaciones, ya sea por situaciones económicas o por cualquier otra situación, que se tuvo que tomar esta decisión, ¿sí? Sin embargo, nuevamente, el hablar, el preguntar, ¿sí? El saber qué es lo que la otra persona piensa, también es importante. Pau nos dice, buenas tardes. ¿Cómo puedo hacer para dejar de sentir miedo al salir a hacer alguna dirigencia? Ya que sí me da miedo salir. Ya. A ver, como vimos, las emociones son súper importantes, ¿sí? Y el miedo o nos pone en alerta, que en este caso le está poniendo en alerta. Y eso es bueno, porque había la otra situación. O me bloqueo y no salgo de casa. Pero sí, estoy en alerta, tengo que salir de casa. Pero nuevamente, a tomar las medidas necesarias. Realmente, necesito salir. Si necesito salir, es algo que tengo que hacerlo. ¿Cómo voy a salir, sí? ¿Cómo voy a regresar? O sea, tratar de no exponerme, tratar de cuidarme. Eso es lo importante ahora. Ahora, al menos que sabemos que la curva se mantiene, que no se ha aplanado todavía, que todavía tenemos casos y eso, es lo que tenemos que hacer. Una vez que ya se reactive la situación, ya va a ser igual. Vamos a tener el temor, el miedo. Y ahora, ok, ya las autoridades nos dicen que podemos salir, pero va a permanecer ese miedo y eso es normal, ¿sí? Pero nuevamente, ser más objetivos, si ya nos permiten salir, va a ser porque ya el riesgo es menor. Sin embargo, vamos a tener que seguir cuidándonos y seguir tomando las medidas que nos indiquen. Ya, ¿qué hacer y cómo llevar cuando un familiar muy cercano se muera? ¿Y cómo llevar esta situación de desesperación? Y creería que con esto ya sería la última pregunta. Bueno, el dolor definitivamente muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte y llorarlo, sentirlo, no bloquearnos. Las emociones nuevamente tienen que salir. El dolor tiene que salir, ¿sí? Eso es importante, asentarnos en la realidad lastimosamente. Es una realidad muy cruel, muy dura que nos tocó pasar y hemos visto casos en los que posiblemente fue la persona al hospital y ya no la volvimos a ver nunca más. Simplemente nos entregaron unas cenizas o situaciones así. Obviamente va a ser un dolor muy duro. Recuerden que los duelos hay que vivirlos. No podemos saltarnos los duelos. Eso es importante. Están en todo el derecho de llorar a las personas que por esta situación las perdimos, ¿sí? Que fueron de alguna manera víctimas de las circunstancias. Y cuidarnos. Cuidarnos es ser más solidarios, ser más empáticos, ¿sí? Aquí incluso les estoy poniendo una figura muy bonita que encontré. Aprendamos a querernos, a valorar las cosas que tenemos, a valorar a las personas que tenemos, a valorar la naturaleza. Ahora es tiempo de valorar y las personas que perdieron a sus seres queridos lo van a valorar mucho más todavía, ¿sí? Entonces, mi recomendación sería no se salten el duelo. Hay un dolor y ese dolor hay que llorarlo. Es muy importante. No importa si eres hombre o mujer. Todos tenemos derecho de llorar a las personas que se nos fueron, ¿sí? Y ver que de alguna manera la resiliencia en algún momento va a llegar. En algún momento va a llegar, el dolor no va a permanecer. Y recuerden, no sé si vieron la película esta, no me acuerdo, es una película mexicana en la cual el mensaje principal era que la persona solo muere cuando lo olvidas, ¿sí? Entonces, exacto, exacto. Entonces, recordémosla siempre. Recordemos a las personas siempre de la mejor manera, ¿sí? Eso es lo más bonito. Y pienso que todos, si nos pasara esta situación, porque ahorita todos somos vulnerables, nos gustaría que nuestros seres queridos nos recuerden de la mejor manera. Pero para eso tenemos que ser buenas personas también, ¿sí? Eso sería. Entonces, igual les dejo con esta imagen para que ustedes vean la importancia de ser empáticos, de compartir, de ser solidarios, que eso es lo que nos invita esta situación y que pienso que esta tragedia que estamos viviendo a nivel mundial es porque todos estos valores se estaban perdiendo. Y de alguna manera todos hicimos una fuerza en la que decíamos, por Dios, algo tiene que pasar. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué estamos perdiendo la humanidad? ¿Por qué estamos perdiendo todos estos valores? ¿Sí? Doctora Rina, muchísimas gracias por haber estado acá. Le dejamos con ustedes las últimas palabras. Gracias a todas las provincias, a los cantones que se han comunicado y por interno también. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Gracias. Rina. Bueno, muchas gracias. Igual, para mí un gusto haber podido, miren, la fortaleza de la tecnología, abarcar a nivel nacional. Es muy lindo. Es muy lindo poder llevar una semillita, ¿sí? Una semillita y entregar en cada uno de ustedes. Y recuerden nuevamente, todo lo que aprendemos tiene que ser compartido para que sea realmente un aprendizaje y una enseñanza. Entonces, compartamos todo esto, que se multiplique, que esto se viralice y que hagamos más personas resilientes dentro de nuestro entorno, que seamos personas resilientes y que veamos y nos llenemos de ilusiones, porque esto es pasajero, esto va a pasar. Solamente cuidémonos, pensemos en los demás, abramos comunicaciones, no asumamos cosas, preguntemos qué quieren nuestros abuelitos, qué quieren nuestros niños, hablemos, conversemos, ¿sí? Y nuevamente, seamos empáticos. Eso es muy importante. Pensaría que la empatía, tanto a nivel personal, social, familiar, ambiental, es el propósito de esta crisis que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, recuerden que dentro de una crisis siempre hay una oportunidad.